Llegó, llegó la mujer del futuro. Esa mujer del futuro viene todos los días. Llegó por ti. Venga, móntese a la nave. Vamos a montarnos a esa nave. ¿Te quieres montar en la nave? Para llegar a esas frecuencias celestiales, para subir esa frecuencia y hacer que todo sea posible para ti. Sí, sí, y que se abran las puertas del cielo. No, mentira, ¿sabe qué? Te voy a decir una cosa. Las puertas del cielo ya están abiertas para ti. Eso quiere decir que si usted está aquí en este video, hoy, en este momento, es un llamado de el Señor, Dios de los cielos, porque las puertas ya están abiertas. Entonces, usted lo que tiene que hacer es tomar una decisión. ¿Y qué decisión vas a tomar? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Vas a tomar la decisión? ¿Vas a permitir traspasar esa frecuencia? ¿Vas a trabajar en tu frecuencia? ¿Vas a entrar a esa frecuencia? Entonces, bueno, si hoy estás dispuesta a atravesar las puertas del cielo, están abiertas para ti, entonces, quédate acá. Entonces, vamos a empezar a trabajar en lo siguiente. Voy a colocar en mi biografía el tema de hoy. ¡Hola, Adriana! Llegó Adriana. Eso, llegó Adriana. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Tú llegaste al cielo. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción llegar al cielo! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción estar en el cielo! Estar en paz, estar en gozo, estar en alegría, estar en fe. No, son muchas cosas las que tenemos que trabajar definitivamente para llegar a estas frecuencias que queremos trabajar. Bueno, vamos a trabajar este libro. Esta preciosura del libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. ¿Y cómo así? ¿Cómo hacemos para que esas puertas del cielo realmente se abran? Vamos a ver. Esperen un momentico. ¿Qué hice yo acá? ¿Qué hice yo acá? Mira. A verlo acá, a verlo acá. Este, esto, aquí va. Esto va acá. El libro lo puedes conseguir en Amazon. Si no, y si deseas, yo te lo puedo enviar. Colócame ahí un mensaje. Quiero el libro autografiado. Y entonces yo ya me comunico contigo. Mira, me escribes este, este link. Quiero el libro autografiado. Quiero el libro autografiado. Eso, así. Así me lo vas a colocar. En el caso de que desees que te mande el libro autografiado para que puedas tenerlo. Y si no, lo consigues en Amazon. Cualquiera de las dos. Bueno, ¿en qué vamos a trabajar? Dios tiene un plan divino para ti. Si yo te digo que Dios tiene un plan divino para ti y que no estás aquí porque apareció. No, no, no. Estás aquí porque hay una conexión, porque hay unas frecuencias. Y entonces, dependiendo de la frecuencia, nosotras nos encontramos. Todo depende de qué frecuencia, en qué frecuencia yo quiero estar, en qué frecuencia yo deseo estar. Y hay unas frecuencias que son las frecuencias celestiales. Entonces, esas frecuencias celestiales, Dios tiene un plan divino. Dios tiene un plan divino para ti. Pero ese plan divino se encuentra en unas frecuencias celestiales. Entonces, ¿cuáles son los temas que nosotros vamos a trabajar en este taller online? De cómo alinear el taller. Se trata de cómo yo voy a alinear esas frecuencias. A ver. Vamos por partes. Ok. Déjenme un segundo que es que tengo aquí unos detalles. Aquí. Ok. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Antes de eso, si me hacen el favor y me pueden ayudar a compartir en el grupo de WhatsApp, para que me ayuden a compartir en el grupo de WhatsApp, por favor, esta información. Y si deseas estar en mi grupo de WhatsApp, aquí está la información. Pero entonces, ayúdame a compartir la información. Entonces, entro acá. Voy a compartirlo. Es que esto tiene su ciencia. Esa mujer es del futuro. Compartir el enlace. Y voy a entrar a WhatsApp. Lourdes, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, mujeres hermosas y fuertes. Estoy en vivo, estoy en vivo, en vivo, en vivo y en directo. Vengan, que nos ha dado fortaleza para continuar con nuestros sueños. Lourdes, hola, ¿cómo estás? Bueno, allá está Lourdes, ahí está Adriana, ahí está Lupita, ahí está Luisa, ahí estamos todas las que somos. Vamos a empezar a entender qué es una frecuencia. Ayer hablábamos de las frecuencias. Las frecuencias son unos campos electromagnéticos. ¿Y qué es un campo electromagnético? María Emeda, ¿usted me podría hablar de una manera que yo pueda entender? Porque es que usted, cuando empieza a hablarme de frecuencias celestiales, campos electromagnéticos. Y entonces, ¿qué es un campo electromagnético? Son unas ondas, y entonces hay unas ondas altas y unas ondas bajas, y la longitud de onda es muy alta, y la longitud de onda es muy corta. Ahora, no, no entiendo, me enredé. Claro, porque la mente no entiende en esas condiciones de frecuencias. Porque a nosotros no nos enseñaron a trabajar las frecuencias. Porque a nosotros no nos enseñaron cómo alinear este corazoncito bello y hermoso que tenemos nosotras las mujeres, y no nos enseñaron a alinearlo. Entonces, yo tengo un corazón que lo tengo que alinear, y tampoco me enseñaron cómo alinear ese corazón con esas frecuencias donde está Dios. Muchachas, Dios existe. Eso está comprobado científicamente, espiritualmente, moralmente, mejor dicho. Que si Dios existe, que si Dios existe, que si es verdad que Dios existe. Está comprobado. Mientras más científico soy, y mientras más ateo soy, más creo en Dios. Entonces, Dios existe, existe esas puertas, las puertas están, pero las puertas están abiertas. Usted no, es que no hay que abrirlas, porque la puerta ya está abierta. Lo que pasa es que usted y yo, señorita, tenemos que tomar una decisión. Y la primera decisión que usted tiene que tomar hoy, ¿cuál va a ser? A ver, vamos a ver, ¿cuál es la primera decisión que vas a tomar hoy? ¿Cuál es la primera decisión que vas a tomar hoy? Las puertas están abiertas. Y no son cualquier puertas, mi amor, son las puertas del cielo. Si una puerta, si una puerta está abierta, ¿qué tengo que hacer yo, como ser humano? ¿Qué tengo que hacer yo para yo poder atravesar la puerta? Porque la puerta ya está abierta. No hay que tocar, no hay que llamar, no hay que... Nada, simplemente la puerta está abierta. Si una puerta está abierta y yo te digo, Adriana, entre. Ana María, entre. Luisa, entre. Lupita, entre. Lourdes, entre. Sonia, entre. María Ineida, entre. Si yo la llamo y yo le digo que entre, ¿qué tiene que hacer usted? A ver. Blanco es, gallina lo pone. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entrar. Exactamente. Entrar. Tan simple. Tan simple. Que a veces, como nosotros estamos en otra frecuencia, no lo entendemos. Solamente lo va a entender quien quiera estar en esta frecuencia. Hay muchas frecuencias. Es que yo no puedo entrar. Es que yo estoy vestida de mendigo. Es que yo no me he bañado. Es que yo tengo los dientes sucios. Es que... Es que... Es que yo no puedo entrar porque yo, 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 huelo feo. Porque es que yo no me he bañado. Es que yo no puedo entrar porque mi mamá me dejó cuando yo tenía cinco años. Es que yo no puedo entrar porque, porque yo, yo he sufrido mucho. ¿Qué le parece entrar? Entre. Es que me acabé de decir por donde mi esposo. Mi amor, que entre. Usted entiende que tiene que entrar. Buenos días. Qué sorpresa. Sí, es que tengo una cita precisamente a las 12 del día. Y no puedo estar a las 11 y 11. Entonces la María Inelda dijo, y démonos algo diferente porque yo tengo que hacer este reto. Y tengo que hacer... Tengo que aprender cómo, cómo alinear mi corazón con las frecuencias celestiales. Primer paso. Es tu decisión. Bueno, en este momento, la única tarea que tenemos que hacer, muchachas, y es esta. Vamos por partes. Primero, usted ya hizo las metas. Usted ya escribió lo que usted quiere. Usted ya, usted ya empezó a soñar. Usted ya dijo, yo quiero hacer esto, esto, esto. Yo quiero en enero hacer esto. Ahorrar 500 dólares semanal. Usted ya dijo, yo quiero a fin de mes tener tantas cosas. Usted ya escribió todo lo que usted quiere. Porque si usted ya escribió todo lo que usted quiere, y usted ya dijo, todos los días, las puertas del cielo están abiertas. Hay un portal, hay un portal, hay un portal, hay un portal, hay un portal. Y tengo que tener, ese portal tiene que tener una cosa que se llama fe. Y yo tengo que saltar, y yo tengo que saltar a la oscuridad. Saltar a la oscuridad. Respire profundo. Tome agua. Y saltar a la oscuridad. Y salte, salte. Porque la puerta, esta puerta, yo lo veo así. A ver, vamos a ver cómo yo lo veo. Voy a dibujarles lo que yo veo para poder que ustedes puedan, digamos, comprender cómo es esto de las puertas. A ver, vamos a mirar. Deme un segundito que voy a dibujar. Estamos en blanco. Y tengo, voy a dibujar una puerta. Voy a dibujar una puerta. Una puerta. Una puerta. Marimenda, ¿dónde están las puertas? Voy a dibujar una puerta. Entonces, voy a dibujar. Esta es la puerta. Y está abierta. Chin. 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 Bueno, esta es una puerta, muchachos. Aquí está la puerta. Miren la puerta. Entonces, aquí, esta es una puerta. Está abierta. Entonces, yo le digo, Ana María, la puerta está abierta. Entonces, ya Adriana me dijo, listo, hagámosle, mija. Venga, pues, montémonos ahí en esta nave. Y resulta que esto es una película. Imagínense, por favor, la puerta abierta. Pero resulta que la puerta abierta está en unas dimensiones, vamos a ponerlo así, celestiales, frecuencias. En unas frecuencias celestiales, en unas frecuencias que nosotras, si estamos hablando de frecuencias celestiales, estamos hablando de frecuencias que nosotras no podemos ver, acuérdense. Vamos a ir definiendo, en la medida en que vamos avanzando, vamos a ir definiendo qué es frecuencia, qué son frecuencias celestiales, por qué la puerta está abierta, cómo así que vamos a entrar al reino de los cielos. ¡Ay, no me diga! ¡En serio! ¿Y uno cómo entra al reino de los cielos? ¿Usted sabe cómo usted entra al reino de los cielos? ¡Ay, no me diga! Pero es que yo no me he bañado. No, pero es que espere que yo todavía tengo los dientes podridos porque yo me descuidé tanto que se me cayeron hasta los dientes. No, 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 pero espere, espere, espere. Espere, yo me voy y me voy a comprar una ropa bien bonita para poder entrar. Sí, me espera. No, venga, venga, espéreme, espéreme, espéreme. No, todavía no. Espere que yo voy a ir a hacer un curso para prepárame bien para entrar. No, 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 espere un momentico que es que yo todavía no estoy preparada. Espéreme, espéreme. Un ratico, yo me voy y me baño, listo. Me espera que yo me voy y me baño para poder entrar. Porque es que yo tengo que entrar bien vestida. Eso es lo que nos hicieron creer a nosotras. Espéreme un momentico que es que yo tengo que ir a hacer un curso, prepararme bien y yo tengo que tener el conocimiento. Y espéreme un momentico que yo tengo que ir a sacar los grados. Porque usted está vestida de mendiga, sucia, zarrapastrosa. Ay, no, Marimelda, no me digas. Sí, pues es que parece. Buenos días. Está vestido de gamín. Gamín. De pordiosero. Entonces, yo quiero entender esta parte. Estoy vestida de pordiosero. Voy a hacer un pordiosero aquí, a ver. ¿Cómo es un pordiosero? Yo soy una pordiosera porque es que estoy aquí. Esperando y esperando. Voy a hacer un pordiosero. Tirado en el suelo. Yojando. Triste. Acongojado. No, pero ¿qué es esto? Si vieran el pordiosero que estoy haciendo. El pordiosero. Qué pesar. Pordiosero. Mendigo. Mira. Así yo me lo imagino. Esto es una película. Voy a entrar al cielo. Yo quiero entrar a esas frecuencias celestiales. Y esas frecuencias celestiales no tienen piso. Ellas están precisamente en el cielo. O sea, en el cielo, la tierra es una cosa y el cielo es otra cosa. La tierra es el piso. El cielo es arriba para nuestra imaginación y para nuestra forma de pensar. ¿Dónde está el cielo? Yo miro para arriba. ¿Dónde está la tierra? Yo miro para abajo. Es una cosa obvia, simple y sencilla. No hay nada complicado. Entonces, aquí están las puertas. Y esta puerta está en la parte celestial. Ahorita les voy a definir qué es celestial, pero necesito que se imaginen que hay una puerta abierta. No necesita llaves, Ana María. Usted no necesita llaves, Lupita. Luisa, usted no necesita llaves. De eso yo doy fe. Yo doy fe. Yo soy una testiga de que no se necesitan llaves. Entonces, la puerta está abierta. Pero, ¿qué es lo que pasa? El reino de los cielos ya está para ti también. Hay un reino. Qué rico, el reino de los cielos. Qué rico yo estar en el reino de los cielos. Arriba. Qué bueno yo elevar mi frecuencia. Pero, ¿cómo hago si yo estoy aquí tirada, muerta de frío? Acostada. Llorando. Como un pordiosero. Y me están diciendo, María Inmelda, entre. Y yo, es que tengo mucho frío. Por eso, mi amor, que entre. No, porque es que yo todavía no estoy lista. Yo tan sucia no quiero entrar. Mi amor, que entre. No, porque es que... Ay, no, señora, ayúdame. Ilumíname, señor. ¿Yo qué hago para que este pordiosero mendiga entre a esta casa? Decime, ¿qué hago? Decime. Decime, ¿qué tengo que hacer? Para convencerte de que tienes... Que solamente tienes que tomar una decisión. No tiene que ir a la universidad, mi amor. Usted no tiene que ir a estudiarse el curso ABCD. E, F, J, J, H, H, H. Y sacar el título. Porque saca el título. Y sigues sintiendo el mismo angustia. El mismo vacío. Porque ya lograste una meta. Pero luego sigue otra meta. Y tienes que volverte a tirar al vacío. Y luego entonces logras otra meta. Y tienes que volverte a tirar al vacío. Porque en el ser humano está el querer trascender. Esa era otra palabra que nosotras ya habíamos definido que es trascender. Entonces, Marimelda, ¿qué hago? Marimelda, ¿qué hago? Mira lo que me dice aquí. Y esperen que les voy a leer lo que me dice... ¿Qué se hizo aquí? Mira lo que me dice... ¿Handy? Handy, mira. Quiero hablarle a ella especialmente. Mira. Ah, pero ¿dónde está? Pues lo que me escribió ella. Mira. Me dice... Me dice Rosalinda. Yo quiero saber si me puede ayudar. Yo no encuentro la salida. Rosalinda. Yo sí te puedo ayudar. A que veas... Rosalinda está aquí acostada. Muerta del frío. Con hambre. Y me dice... No puedo más. Ella está ahí, ahí, acostada. En esas puertas. Y las puertas están abiertas. Y entonces me dice... Yo no puedo más. Yo no puedo más. Ahorita estoy viendo una transición... Bueno, está viendo mi programa... Y no puedo más. Me siento sola. Me siento encerrada. Yo soy mamá soltera de dos hijas. Pero ya pasó un año y no pude hacer nada. Ni pude ahorrar. ¿Cómo le parece? Qué hermosura. Gracias, Rosalinda, por escribirme eso que me estás escribiendo. Porque realmente así somos nosotras. Nos sentimos por dioseras. Nos sentimos encerradas. Nos sentimos con hijas. Nosotras somos las mamás, las madres. Que no tenemos de pronto apoyo de un marido. O que si tenemos el marido... No sé por qué los hombres no nos apoyan como nosotros quisiéramos. No sé por qué nosotros las mujeres buscamos seguridad en el hombre. Y estamos aquí acostadas con frío esperando que llegue un hombre y nos acobije. Esperando que llegue un hombre y nos arrope. Esperando que llegue un hombre y nos dé seguridad. Esperando que llegue alguien y nos salve. Entonces nos sentimos encerradas. Fuera de eso, como no sentimos apoyo del hombre, entonces nos separamos. Y quedamos solos con los hijos. Porque los hijos, ¿con quién se queda? A ver, Ana María, ¿con quién se quedan los hijos? A ver, Adriana, ¿con quién se quedan los hijos? De diez mujeres, que se separen nueve, ¿con quién se quedan los hijos de esas nueve? Que yo sepa, dentro de mi cultura, y dentro de mi religión, y dentro de mi espacio, se quedan las mujeres. ¿Con quién se quedan las mujeres? ¿Con quién se quedan los hijos cuando la mamá se separa? Mi amor, con la mujer, con la mamá. Entonces nos sentimos solas, encerradas, desesperadas. ¿Qué pasó ya un año? Y la pregunta es, ¿y qué cumpliste, María Inés, en el año 2018? Y uno dice, nada. Usted sabe lo que se siente. Usted sabe el dolor tan grande que uno siente. Se siente así, acostado, por diosera, mendiga. Pero esta es la frecuencia donde la frecuencia está aquí en la tierra. Es más, y fuera de eso, enterrada. Fuera de eso, enterrada. Ah, y fuera de eso, endeudada. Mira, no me la estoy inventando. Estoy leyendo lo que Rosalinda me acaba de decir. Y una manera de responderte, Rosalinda, es que me dio calor. Una manera, una manera, una manera de responderte, es decirte, Rosalinda, usted no está sola. Rosalinda, usted puede alinear su corazón con las frecuencias celestiales. Rosalinda, usted no necesita llaves. Usted no necesita títulos. Usted no necesita ir a la escuela. Rosalinda, usted lo único que necesita es escucharme. Vea, diga, espérate, me voy a quitarlos. Porque a veces tenemos unos taponcitos que usamos mucho para escuchar las voces que no necesitamos. Y usted va a hacer eso. Y va a ahorrar 500 dólares. Y usted que no ha tenido trabajo en todo el día. Y todos los días. Y usted que, es que usted toma muy malas decisiones. Y usted, ¿cómo va a hacer eso? Y entonces escuchamos esas voces y tenemos los oídos tapados. Y yo no escucho bien. Tony está roncando. Tony es el que está roncando, el perrito. Y si yo me pongo los tapones acá, no escucho. Y a veces nos ponemos tapones para no escuchar lo negativo. Pero entonces también se nos olvida que tenemos los tapones para poder escuchar lo positivo. Entonces, Rosalinda, me hace el favor y se me quita esos taponcitos. Dígame, sí, no, Marimelda. Yo sé que hay muchos que no están viendo la grabación en este momento en vivo. Pero, por favor, escríbeme. Yo estoy pendiente de tus mensajes. Aquí estoy leyendo tus mensajes. Yo estoy prestándote atención. Aquí estoy. Aquí estoy para ti. Aquí estoy. Para ti. No estás sola. Rosalinda, no estás sola. Ahora, somos un grupo de mujeres que estamos trabajando para unirnos. Porque la verdad, les digo la verdad, los hombres no nos entienden. Ana María, dígame si a usted la entienden los hombres. Adriana, dígame si a usted la entienden los hombres. No nos entienden. Porque nosotros buscamos algo diferente a lo que el hombre tiene. Y esas frecuencias celestiales de las mujeres son diferentes a las de los hombres. Nosotras somos las que estamos arreglando la casa. Y por arreglar la casa no te pagan. Por hacer comida no te pagan. Y por estar todo el día con los niños no te pagan. Pero sí necesitas tener dinero. Y entonces, ¿yo cómo hago para elevar mi frecuencia? ¿Cómo hago para decir si las puertas del cielo están abiertas para mí? Entonces, ¿yo cómo hago para pararme? Porque es que estoy que no puedo. Estoy que me muero. Yo estoy muy vacía. Rosalinda está muy vacía. Adriana está muy vacía. Todas estamos vacías. ¿Por qué estamos tan vacías? ¿Qué pasó? ¿Para dónde nos fuimos? ¿En dónde nos perdimos? ¿En qué parte del laberinto nos perdimos? ¿Aló? No, pues mejor dicho. ¿Le madrugaste a la vida? Ah, qué bueno. ¿Y dónde andas? Ay, no, pues excuse me. Mejor dicho. ¿Para qué más? Qué bueno. Ay, qué tan chévere. ¿Y la has pasado bien? Ay, qué bueno. Me alegra. Venga, la llamo es que estoy haciendo el video porque a las 11 y 11 no podía y lo estoy haciendo ya antes. Se escucha en la grabación lo que estamos hablando. La llamo cuando termine. Bueno, hágale pues. Bueno, ahorita. Entonces, ¿dónde estoy? Rosalinda. ¿Qué se me hizo Rosalinda? Yo, ¿dónde estoy? Ay, muchacha. Me perdí. Ay, muchacha. Ay, no. ¿Qué hice yo aquí? ¿Qué hice yo aquí? Rosalinda. A Rosalinda le voy a pasar el video. Ok. ¿Ustedes saben cómo se desconcentra uno de fácil? Ok. Listo. Entonces, Dios, vuelvo e insisto. La pregunta es, si las puertas están abiertas, si yo no tengo que ir a estudiar en ningún lado. Es más, no se bañen, mi amor. No se bañen. Es que tengo el pelo muy con nudos porque como yo hace tiempos que yo ni me peino. No, tranquila. No te preocupes. Dios escuchó tu petición. Dios escuchó tu petición porque Dios sí existe. Entonces, Dios sí existe. Sí existe. Y escuchó tu petición. Hable con él. Ya él le dio una respuesta. Entonces, que este es lo que nosotras tenemos que hacer. Levántese, mi amor. Levántate, Lázaro. Levántese. Pero yo no puedo ir a traerla a usted ni con una grúa. Por ahí había una frase que decía que la electricidad, el vapor, mueve carros, trenes, pero sin la voluntad del hombre. Usted de aquí no se para, mi amor. Entonces, yo necesito que usted tenga la voluntad. Tiene que tener la voluntad. Y decirme, ¿sabe qué? Como dijo Adriana ahorita, hágale que yo voy a entrar. Entonces, lo primerito que tienes que hacer es tener la voluntad de entrar. Pero para entrar, ¿yo qué tengo que hacer? Para entrar, ¿verdad? Y dar el primer paso. ¡Ay! Pero Maribel, es que allá no hay tierra. No, mi amor, no ve que es que es la frecuencia celestial. Es que allá no hay nada. Eso está vacío. Usted no sabe qué hay después de la puerta. Por eso es que usted no quiere entrar. Aquí sí sabe qué hay. Hay frío, hay dolor, hay deuda, hay angustia, hay depresión. Hay miedo, pues, de todo. Pero usted ya, usted ya se acostumbró a taparse el frío y a ponerse gorra. ¡Ay! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Ay! ¡Ay! Usted ya sabe hacer eso. Usted ya sabe ser miserable. Usted ya sabe ser mendiga. Usted ya sabe estar endeudada. Usted ya sabe llorar. ¡Usted ya sabe! Es que, es que, es que, es que usted ya sabe. ¿Sí vio? Usted está desesperada, claro. Ya, usted está, usted, usted ya sabe. Y entonces está ahí tirada en las puertas cuando lo único que tiene que hacer es tomar la decisión. ¿Va a tomar la decisión? Me hace el favor y me dice, sí, quiero tomar la decisión. Entonces, me va a escribir, por favor, me van a escribir y me van a decir, sí. ¡Sí! Quiero tomar la decisión de entrar al reino de los cielos. ¡Ay, Melda! ¿En qué religión estás? No, esto no es ninguna religión, mi amor. Esto es un estilo de vida. Esto no es ninguna, ningún sitio extraordinario donde usted va a entrar. Usted va a entrar a la, a su religión. Esto no es una religión especial. Esta es la religión de su vida. Usted está viviendo en el perfecto infierno. Bueno, pues entonces aprenda a entrar en el reino de los cielos donde usted va a poder transformar su mente. Marimenda, pero todavía no me ha dicho que es frecuencias y que son frecuencias celestiales y entonces como, ¿cuál es el reino de los cielos? O sea, usted todavía no me ha dicho, mi amor, tenemos 45 días para hacer eso. Usted se preocupa por eso. Cada día trae su propio afán. Si usted no me ha dicho las metas, por favor, eso hay que hacerlo. Usted tiene que hacer las metas. Usted tiene que hacerlo porque si usted no hace metas, entonces ahí está perdiendo, perdiendo puntos. Porque entonces, el que no sabe lo que quiere, ¿dónde es que está el que no sabe lo que quiere? El que no sabe lo que quiere. ¿Dónde es que está el que no sabe lo que quiere? A ver, cuéntenme. Hola. Hola, Rosa linda. Estoy en vivo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? Oh, oh, oh. Ok, el grupo y verte a diario es ejercitar mi voluntad. ¡Ay, Ana María, hermosa! Yo creo que a mí ese grupo, y especialmente Ana María, para mí eres una persona que me hace, a mí me hace levantar. A mí me hace levantar Ana María. Y Ana María es mi, es mi apoyo, es mi soporte, es ese, es ese ser que yo sé que, que, que me dice, María, me da. Venga, venga, mire, a ver, deme la mano. Y yo me levanto, porque Ana María me está esperando, porque Ana María está ahí. Y por eso es tan importante ese grupo de apoyo. El grupo y verte a diario es ejercitar mi voluntad. Eso mismo te digo a ti, porque es que no, yo nosotros aquí, en este momento, traspasamos una barrera. ¿Y sabe cuál es la del dinero? ¿Sabe por qué? Porque este evento en vivo es gratis. Entonces, aquí no hay la barrera de, como me dice Rosalinda, es que yo lo único que tengo es deudas. Yo no tengo dinero, yo estoy sin trabajo, casi que estamos aguantando hambre. Entonces, aquí no hay la barrera del dinero. Nosotras ya estamos en otra frecuencia. En la frecuencia celestial no existe el dinero. María Melda, ¿y entonces usted de qué vive, tranquila? Tranquila. No se me preocupe, que yo sí cobro. Yo sí cobro. Pero este video en especial es gratis. ¿Por qué lo hago gratis? Porque es que este video en especial tiene una frecuencia donde el dinero normalmente cierra la puerta. Entonces, por eso quedamos afuera. Porque hay una barrera que se llama dinero. ¿Cómo así, María Melda? A ver, explícame. No entiendo. Pero sí verá. Aquí, ¿saben qué voy a hacer, muchachas? Voy a hacer más bien como con dibujos. ¿Cómo les parece este dibujo y no lo rayo más? Y mañana seguimos hablando de la barrera que ponemos nosotros. Entonces, voy a hacer otro dibujo, como unos dibujos animados. Yo debería tener un programa para hacer dibujos. Sí, quiero tomar la decisión de entrar a la frecuencia. Mira, eso, bravo, bravo, bravo. Ana María, no necesitamos en este preciso momento para tomar la decisión, no necesitamos dinero. No lo necesitamos. Y esa es la barrera que yo me quité. ¿Sabe qué? Con dinero, sin dinero, yo lo voy a hacer. Con estudios, sin estudios, yo lo voy a hacer. Porque es que entrar a la frecuencia no se necesita money, ni se necesita bañar, ni se necesita penar. Así, mendiga, por diosera, con tristeza, con deuda, con todo. Usted necesita entrar. Pero es con una decisión. Es lo mismo. Todos los días nos vamos a encontrar a las 11 y 11. Hoy no fue a las 11 y 11 porque tuve que salir temprano. Pero todos los días nos vamos a encontrar. Y si no, vas a ver la grabación. Y me vas a escribir. Y me vas a decir, ¿cómo te sentiste hoy? Tomaste la decisión. Pero mañana es otro portal. Mañana es otro portal. Pasado mañana es otro portal. Y cada día tiene su propio afán. Cierro con esto. Cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Tranquila, que no se preocupe. Vamos a saber qué son frecuencias. Take care easy. Vamos a saber qué es el reino de los cielos. ¿Qué es eso del reino de los cielos? Aro, no, no entiendo. Vamos a ver cómo funcionan las frecuencias, que son unas ondas electromagnéticas. Esperen un momentico. Escríbanme qué aprendieron. Mientras que me escriben, ¿qué aprendieron? Sí, quiero, sí, quiero entrar a la frecuencia. Bravo, bravo. Escríbeme qué aprendiste, que voy a traer algo que tengo aquí guardado. Si quiero entrar a la frecuencia. Sí, quiero entrar a la frecuencia. Ay, Marimeta. Sí, quiero entrar a la frecuencia. Bueno, cuéntame qué aprendiste. ¿Te sirvió? Por favor, Rosalinda me escribe qué dudas tienes, qué problemas tienes, cualquier inquietud. Si te quedó claro y lo que aprendiste. ¿Listo? Bueno. Ayer estuve tratando de buscar la forma de explicarles a ustedes que son frecuencias, que son espectros electromagnéticos. Es unas cosas complicadas de energía, porque vamos a tocar lo que es la energía, vamos a tocar cómo nosotros trabajamos con la sensibilidad, con las radiaciones. Son energías, son energías que se emiten en partículas, en ondas que se apartan de la fuente. ¿Ustedes entienden eso? O sea, es complicado, ondas electromagnéticas. Redes de frecuencia, oígame, qué es eso, qué es eso, qué, no entiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir aprendiendo concepto por concepto, ¿sí? Para que no se me desestere. Vamos a aprender que son frecuencias y además todo está en el libro, ¿sí? Todo está en el libro, digamos, para las personas que adquieren el libro en Amazon, o para las personas que quieren que yo les envíe el libro con el autógrafo. Entonces, por favor, que les mande el autógrafo, se los mande firmados, no importa en qué parte esté, yo se lo envío y, lógicamente, los costos de envío, igual hay que pagarlos, eso es parte, pues, del proceso, pero yo le hago el envío, el libro, si tiene un costo, y ya también me dices en ese momento si quieres el libro. Listo. Cierro. Vamos a ver qué aprendimos. De todas maneras, ya tengo, lo estoy haciendo, primero yo aquí en el papel, ayer me fui a, esto es un mantel de un restaurante, y mientras que estaba en el restaurante, trataba de ir entendiendo cómo explicarlo de una manera fácil, simple, sencilla, que es el espectro electromagnético. Oh, my God, porque a mí eso me hace como un ruido. Aprendí que no necesito ninguna preparación o curso para ser digna de entrar a la frecuencia, ya que yo soy, ya que yo no soy mendigo y estoy lista. ¡Eso! Así las necesito, así. Y cuando escuchen esa vocecita, es que usted no sabe, es que usted se tiene que preparar, es que usted no es ninguna conocida, es que usted no es ninguna escritora famosa, es que usted no es ninguna dibujante famosa, es que usted es un libro, mi amor, no le haga caso, no le haga caso, porque usted ya vino con un talento que Dios le dio. Y Dios tiene un plan divino para usted, Dios lo tiene, Dios no la tiene a usted para estar aquí afuera, no señora, Dios la tiene para que usted escriba esas metas, y las metas que usted escribió ya son un hecho, ya son una realidad. Para eso tenemos nosotros estas metas, porque si usted no ha hecho las metas, entonces hay una frase que escuché ayer, o que vi ayer, o que la hice ayer, ¿cuál fue? El que no sabe lo que quiere está perdido. Creo que fue esa la frase. El que no sabe lo que quiere, el que no sabe lo que quiere está perdido. Pero si usted sí sabe lo que usted quiere, usted sabe lo que usted quiere, usted sabe que tiene que ahorrar 500 dólares semana. Ay, pero es que yo lo único que yo no tengo ni trabajo, mi amor, tranquila. Es que yo quiero una casa por allá en un quinceavo piso, que se vea todo la ciudad, divino, precioso, que tengo unos ventanales grandes, y cuánto vale la pata baja, y es que yo no sé cómo. Tranquila, no se me preocupe. Tranquila, tranquila que usted lo va a lograr. Listo. Aprendí que no necesito ninguna preparación o curso para ser prima de entrar en la frecuencia. Que yo no soy mendiga y estoy lista. Ana María, se lo va a repetir todo el día, todos los días, en todo momento. Cuando usted diga, ay, necesito prepararme. No, mi amor, yo ya estoy preparada. Ay, necesito hacer... No, mi amor. No, yo no necesito preparación. Yo ya estoy preparada para entender esto. Yo ya estoy preparada. Yo veo la puerta. Estas frecuencias son celestiales y es como tirarme en el vacío. Es como cuando uno está en un avión y fue Julia y se va a tirar y usted no está viéndolo parte física. Pero, mi amor, hágale que venga. Venga que sí somos capaces. Hágale que yo estoy aquí. Tenemos paracaídas. Tenemos a un vacancito que se llama Dios. Él es vacancito. Él es... Yo lo amo. Yo estoy enamorada de él. No busquemos protección en los maridos físicos. María, Marimelda, mi marido. Tranquilo que él está muerto de miedo también. Porque pido seguridad de un hombre que él también tiene miedo. Porque pedimos protección de hombres físicos. Si ellos están cagados del miedo. Que no lo dicen. Eso es otra cosa. Pero que también lo viven. Y si nos ven a nosotras en esta angustia, peor se ponen. El que no sabe lo que quiere está perdido. Exactamente. Aprendí que entrar en la frecuencia celestial es cuestión de decisión y voluntad. Exactamente. Decisión y voluntad. Bueno, me gustó mucho este cuadro. Así, la puerta está abierta. Ah, qué emoción. Ve, Adriana. Me surgió una idea. Adriana, estás por ahí. Me surgió una idea. Adriana, autado. Me surgió una idea. Ana María, me surgió una idea. Con tu talento. ¿Qué tal si hacemos un libro solo de imágenes? ¿Qué te parece? ¡Ana María! Me gustó porque es como si esto fuera una película. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y entonces aquí hay un mendigo. Y la puerta se abrió. Y hacer como una historia como para un niño de cinco años. Pero que las niñas, los niños de cinco años somos nosotras mismas. Que tenemos una mente podrida, de mendigo, de pobreza, de dolor, de tristeza. Y hacemos un cuento de dibujos animados. ¡Ay, eso me gusta, Ana María! ¡Ay! A propósito de eso, me decía Adriana que a ella le había gustado más este libro que porque tenía imágenes. Y que el otro libro, el nuevo, este libro tenía imágenes. Que porque yo no le había colocado imágenes a este. Entonces podemos hacer una versión de este en imágenes dotadas por Ana María Garzón. ¡Ana María! ¿Qué le parece? Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción con las imágenes. Eso me gusta, me gusta. Vamos a ver, vamos a ver qué talentos tenemos por ahí nosotras guardadas. Me encanta la idea, siempre que te escucho pienso en imágenes. Sí, Ana María, yo creo que sería un buen recurso para nosotros podernos educar. Porque yo, María Inmeda Cardona, solamente sé pensar en imágenes. Mi mente es de imágenes. Yo no, yo no, yo tengo que hablar de conceptos. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué gano con eso? Si usted no me habla a mí así, usted a mí no me convence. Si usted me dice qué son las frecuencias, pero no me dice cómo, tampoco me convence. Si usted me dice cómo, pero no me dice qué, tampoco me convence. Usted a mí me tiene que convencer. Porque yo soy una mujer demasiado racional que yo tengo que saber qué, cómo, cuándo, dónde. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué gano yo con eso? Porque yo no sé. Si yo no gano nada. ¿Y usted qué se va a ganar con eso? A ver, cuénteme a ver qué hay detrás de todo. Porque es de la única manera que yo puedo dar un paso. Pero esa soy yo. Y entonces, como yo soy así, yo sé que es lo que el otro también quiere. Porque todos los seres humanos somos así. Entonces, estamos en todo. Listo, perfecto. Con todo gusto, lo haré. Me encanta. Ay, Ana María, qué emoción. Sí, imagínate si nosotras, Ana María, Adriana, Luisa, nos proponemos y lo hacemos solo en imágenes. Pienso que sin mucho título, solamente estoy como empezando a idearme. Solamente imágenes y luego armamos un libro, cada una, con esa información. Ay, no sé, me estoy imaginando con tus imágenes, Ana María, con las imágenes de Adriana, con las imágenes de Luisa, con las imágenes de María Imelda, y hacer unas secuencias como si esto fuera una, ¿cómo se llaman los hologramas? Hologramas de las películas, ustedes han visto que los hologramas son de las fotos así que pasan como en slime y se arman unos dibujos animados. ¿Ustedes han visto eso? Un holograma que son piezas y luego las copian todos y se arma una película visual. Para que nosotras, las mujeres, podamos entender por medio de imágenes. Eso me gusta. Eso me gusta. Sería muy útil, hay que hacerlo entre todas. Creo que es un proyecto que podríamos hacer entre todas. Me parece que es importante involucrarnos. Porque el aprendizaje de nosotras, y si nosotras vamos a estar unidas, las otras mujeres, por ejemplo, Lourdes, por ejemplo, Andrea Torrero, por ejemplo, Leni Sarriede, por ejemplo, Kati Pérez, Lilianita Montoya, Marjorie Rivera, ellas no están en el grupo de nosotros de WhatsApp. Porque ellas todavía no han entrado al grupo, entonces, al ellas vernos, que nosotras estamos unidas y que hacemos, salimos adelante, ellas van a querer decir, déjame que sí se puede, déjame que sí se puede, porque uno de los trabajos que nosotras las mujeres tenemos que hacer es vivir con la enseñanza y el ejemplo. Bueno, mañana continuaremos con esta historia de las puertas del cielo están abiertas para ti. Eso. Ay, yo amo, yo amo esto, yo amo esto. Mire que es que el cielo lo estoy buscando desde hace tiempos. Este cielo, yo lo vi, y después dije, ah, claro, si las puertas están abiertas, ya estoy entendiendo todo, es que todo me va saliendo como en estilo película. Bueno, mis muñecas hermosas, podemos ampliar mucho la visión y el entendimiento de la enseñanza, pero sobre todo, inspirar y motivar. Exactamente, Ana María, así que yo voy a pasar mi foto y vamos a pensar en hacer un libro con estas fotos. Voy a pasar mi primera foto. Quedó mi primera foto. Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Y después las pasamos así como una, como un estilo película. Muy bacano, ¿qué tal les parece? Van a quedar como en una, en un holograma. Voy a también a entender qué es un holograma, listo. Bueno, mis muñecas hermosas, bellas, divinas, preciosas. Tengo que hacer una diligencia y por esa razón hice el video a esta hora. Mañana nos vemos a las 11 y 12. Chao. Chao. I love you. An linda.